El Indio El Indio Escribete Y el sindical Escribete Spot the Headset Set One One It makes ¡Gracias! 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 Bueno, para que descansen los que llegaron primero Vamos a pedirle que se quede a la danza de San Miguel Un son Y luego los de Alvia Un son Y luego los de Santa Fe Un son Y luego los de aquí Un son ¿Sale? ¿Viene otra danza? Sí Bueno, mientras vamos a recibir otra danza Más bien, miren Vamos a esperar que llegue la danza La traemos La danza que viene de Indio Se avienta un son Y lo seguimos en el orden que teníamos ¿Sale? Para que descansen Bueno